Andrés Eloy El hombre debe tener esperanza en las mujeres Porque cuando una se va, las demás regresan fieles El amor de las mujeres es como el del alacrán Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Quiero mucho a mi negrita, desde que nos conocimos Dentro de mi pecho llevo el amor y tu cariño El amor de las mujeres es como el del alacrán Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Doctor Adonay Moreno Hoy en Saborcito de los Primordiales ¡Suscríbete al canal! El amor de las mujeres es como el del alacrán Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va Que si uno más las quiere, alzan la cola y se va